Ha sido un plan que yo entiendo que en estos últimos años ha sido bien acogido por parte de todos los municipios, que están teniendo resultados económicos positivos para las arcas municipales, dado que hay municipios que han ahorrado hasta un 35% después de cambiar todo lo que es parte del alumbrado público, hacer la auditoría, hacer la normalización de facturas, y nosotros manejamos unas cifras de que en estos últimos tres años hemos tenido un ahorro de alrededor de los 14 millones de euros.